Ese no es tu lugar, tus recuerdos se disparan en mi mente Quiero tenerte siempre, por el fin a este dolor Hidrátame de nuevo en corazón T tatsächlich hay que cruzar en tu время Me hay que darme caso y te vendedas Ven, te quiero recordar De noche hasta al pastor Te quitaré, se convierte en tu doses Si no te hubieras ido, no vas a estar guiado, no vas a olvidar, tu corazón no pierde, y no lo puedes ocultar, escúchalo gritar. No puedes, no te hubieras ido, no puedes ocultar, escúchalo gritar. No puedes, no te hubieras ido, no vas a olvidar, no vas a olvidar, no vas a olvidar, y no vas a olvidar.